Se ocupa papel y lápiz pa' decir lo que ahora siento No es buena gente cuando te juegan de hecho, pero si se equivoca la verdad yo no les miento Hay muchos mentirosos que la platican bonito A la hora y de cerquita se les arruga el chiquito para mover la boca, se ocupa más que el hocico No me vengan a hablar quienes son buenos y malos Las palabras son los hechos del hombre, hacen sus actos Si uno les queda mal, hay mentirosos pa'l rato No te fíes de la gente que te habla de buenos ratos Hay muchos que son así, a comer, miren su plato No te comas algo ajeno, venenos traen en los platos Si planeas hacer algo, es mejor que no lo digas Quiero verle las faras cuando cumpla mis mentiras Si lo dices, se te espuma y se convierte en mentiras No me vengan a hablar quienes son buenos y malos Las palabras son los hechos del hombre, hacen sus actos Si uno les queda mal, hay mentirosos pa'l rato